Y tenemos un espectáculo especial, muy seguido en Marcos Juárez, que vienen siempre y bueno, con un público que siempre los sigue, porque es un grupo excelente, excelentes artistas, excelentes músicos, amigos además. Es el grupo Calle Vapor, que hacen música afrocubana. Es mañana, vamos a estar recibiéndolos en nuestra institución, en el Yarabí. Y ellos traen siempre una propuesta diferente, cada vez más allá que tienen su base sobre el son cubano, pero siempre incorporando cosas nuevas, siempre sobre la música afro. Así que bueno, allí van a estar mañana, este grupo, a partir de las 21.30 horas, los vamos a estar esperando. Bueno, ¿cuántas salen las entradas? ¿Se pueden conseguir anticipadas o solamente se adquieran en el lugar? Anticipadas, tenemos todos nosotros, los del grupo organizador, y también hay en el Palacio de las Galletitas, el valor de la entrada es de 150 pesos. Y bueno, pueden conseguirlas ahí que van a estar, en el negocio del Palacio sobre calle 9 de julio. Bueno, ya han venido varias veces, la repercusión entonces aquí en la ciudad de Marcos Juárez es bastante buena para que puedan volver a venir, así que invitamos a toda la comunidad, ¿no es así? Vamos a estar invitando, sí, tiene muchos seguidores, vino muchas veces, la repercusión del grupo es muy buena. También quiero invitar para nuestro próximo encuentro en Yarabí con Emi Servini, que estuvo contactándose para volver, y en esta oportunidad, para ese sábado 6, va a estar trayendo, además de su repertorio de danzas tradicionales, folclóricas, y bueno, una propuesta nueva con un amigo, un riojano amigo de él, que van a estar presentando una cosa diferente también, así que, bueno, este viernes para calle Vapor, el sábado 6 de octubre, con Emi Servini en el Yarabí. Bueno, desde Yarabí entonces los organizadores trabajando mucho para brindarle un buen servicio a la gente, ¿no? Así es, así es, estamos siempre con actividades proyectadas hacia la comunidad. Bien, entonces recordamos día y horario para calle Vapor. A partir de las 21 a 30 horas, en el centro de arte nativo Yarabí, 150 pesos el valor de la entrada, así que los vamos a estar esperando, pueden reservar mesas y son grupos.